bueno ya entramos al hola 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 van a acompañarnos durante estos tres días hoy corramos hoy el sol el calor que hace es impresionante me encanta el pelo en los pies o sea sentís como la suela te quema nomás ah 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 me ni y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después del show de Aurora nos quedamos ahí para... no me salen las palabras porque no tengo fuerza. Nos quedamos ahí para ver Trueno porque mi amigo quería ver Rosalía y lo quería ver de cerca. Entonces estuvimos más de una hora y media, no sé cuánto, ahí adelante esperando. Claro, me decía tipo en los pobos, agarráte, no sé cuándo. Yo estaba así, tiesa, te apretan todo. O sea, paso personal no existe, ¿no? Obviamente que no. Pero después ya no tenés aire y a lo último terminó, siguen empujando. Yo antes de que terminara sentía el dolor de la mandíbula. Parecía como que quisiera romper de tanta presión que había. Y nada, ahora todavía estoy sentada acá porque un chico me ayudó a salir. Como la gente quería ver el otro show, que falta una hora, no se movía. Y sacaron un par y a mí el de seguridad y otras personas no las querían sacar. Y entonces me ayudaron algunas personas a pasar adelante. Pero claro, yo no podía saltar la valla. O sea, yo saltar, no. Un chico me dijo, yo te puedo ayudar pero te tengo que agarrar. Y le dije, sí. Entonces a mí me agarró y quedé ahí en la orilla. Y entonces ahí el de seguridad me sacó. Nada más porque me tenía que sacar porque no podía estar sentada ahí. Porque el de seguridad dijo, no, yo no puedo hacer nada. A mí me dicen que no te puedo sacar. O sea, ¿desde cuándo una persona tiene que estar desmayada para poder salir? Yo me estaba por desmayar. Que me saquen, me largue a llorar. Y ahora estoy sentada acá sin fuerza. Cuando se atendienen por encima de en el einige, Y antes de dejar que me quince ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, no, mi cara es un horror no lo mejora pero bueno, logro ahora porque si no me voy a olvidar Suki se largó a llorar por el amor que le dimos, digamos una tierna, muy humilde y se le vieron las tetas y fue muy gracioso porque me enteré porque lo empezaron a decir entonces lo escuchó mi prima y nos lo dijo y fue tipo y pobre porque no se da cuenta hasta que se dio cuenta y se acomodó, se rió y dijo, me vieron las tetas